sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy tenemos aquí lo que es un dispositivo samsung galaxy a 10s al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de google la cuenta de seguridad primero que todo preste mucha atención a este vídeo tutorial ya que requiere un poco de atención sin adelantar el vídeo tutorial si quieres poder eliminar la cuenta de google primero que todo no vamos a utilizar la pc ni nada por el estilo vamos a utilizar lo que es vamos a hacer lo que es una copia de seguridad primero que todo vamos a activar el tal va presionando botón de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo lo presionamos le damos usar nuevamente presionamos los dos botones volumen arriba y volumen abajo y ya hemos habilitado el tal va ahora dibujamos una letra l hacia atrás y hacia arriba le damos doble clic donde dice permitir le damos usar comando por voz doble clic y rápidamente vamos a decir asistente de google cuando nosotros decimos asistente de google se nos va a desplazar esta opción y rápidamente decimos youtube se nos va a abrir youtube nuevamente volumen arriba y volumen abajo desactivamos el tal va cuando ya la hemos desactivado le damos ahora a la bolita del lado derecho le damos en configuración la última opción que dice acerca de ahora la opción dice youtube seleccionamos le damos a aceptar y continuar le decimos no gracias y ahora aquí vamos a escribir aquí vamos a escribir android tv cel android tv cel vamos a escribirlo bueno aquí está la primera es de esta crisis android tv cel tv seleccionamos esta opción y nos va a llevar lo que es a la página principal le damos clic seleccionamos la primera opción que tiene la manzanita ahora vamos a seleccionar esa manzanita y nos va a llevar lo que es a galaxy store le damos los términos le damos en continuar y aquí en galaxy store nos va a pedir lo que es la cuenta samsung vamos a darle en descargar la aplicación y vamos a agregar lo que es la cuenta samsung con nuestra contraseña y le damos siguiente nuevamente le damos en realizado le damos en realizado le damos los términos primero que todo si nos va a pedir lo que es una verificación por vía correo electrónico por vía de mensajes de texto luego de haberla verificado te va a dar acceso a la aplicación va a descargar para comenzar la descarga solamente vamos a esperar unos segundos hasta que termine de descargar por completo le damos a abrir le damos a abrir le damos en aceptar le damos hacia un lado le damos donde dice estar le damos hacia un lado hacia un lado le damos aquí en ajuste ahora vamos a seleccionar las últimas le damos clic a la última opción donde se encuentra accesibilidad accesibilidad le damos aquí inter interacción y habilidades vamos a seleccionar la primera opción que dice interruptor le damos siguiente 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 seleccionamos la opción que dice alto de interruptor la habilitamos le damos nuevamente clic ahí ahora habilitamos dice pulso del botón de accesibilidad de accesibilidad perdón nos devolvemos ajuste nuevamente buscamos la opción de cuenta cuenta vamos a darle restaurar datos con el interruptor al mismo tiempo y seleccionamos varias veces el interruptor le damos clic varias veces dejamos que salgan las opciones le damos en cancelar voy a buscar la copia de seguridad más reciente le marcamos todas y solamente seleccionamos aplicaciones le damos ahora en restaurar restaurar datos le damos en instalar aplicación luego le damos en finalizar le damos más tarde ahora vamos a devolvernos hacia atrás nuevamente en ajuste le damos ahora en privacidad seleccionamos le damos aquí administrar permiso le damos ahora aquí en almacenamiento le damos en almacenamiento luego los tres punticos le damos en mostrar sistema mostrar sistemas y nos vamos a las últimas opciones donde se encuentra vamos a buscar la aplicación que hicimos la copia de seguridad que se llama pad kage disable pro le damos los permisos le damos en permitir nos devolvemos nuevamente a inicio ahora vamos a buscar las dos aplicaciones que hemos instalado le damos hacia un lado vamos a darle clic a notificaciones primero que todo vamos a habilitar unos permisos le damos notificación que es la última opción le damos aquí en notificación permitir habilitamos esta opción también le damos aquí en servicio habilitamos las dos opciones le damos permitir permitir ya bajamos la notificación nos devolvemos hacia atrás nos devolvemos hacia atrás ahora vamos a apagar lo que es el wifi pagamos prendemos y lo apagamos y vamos a entrar aquí en la aplicación habilitamos vamos a entrar creo que me salen le damos en agregar ahora prendemos apagamos y prendemos la noticia el wifi y ahora sí vamos a entrar vamos a darle en activar creo que he seleccionado mal volvemos nuevamente a apagar el wifi prendemos el wifi prendemos habilitamos la noticia ahora apagamos prendemos nuevamente le damos en entrar le damos en activar esperamos unos segundos aquí nos va a pedir lo que son los términos habilitamos los términos le damos en aceptar y aquí van a cargar todas las aplicaciones vamos a escribir aquí en la lupita vamos a escribir W W y Z marcamos la tuerquita y le damos clic a la primera opción vamos a seleccionar la primera opción que tiene las letras azules vamos a dar donde dice clear data ahora vamos a bajar el wifi lo vamos a apagar vamos a devolvernos hacia atrás hacia atrás y nos va a salir de esta opción le damos siguiente le damos siguiente le damos en omitir le damos en finalizar que vamos a hacer ahora cuando ya hemos terminado lo que es el proceso vamos a hacer lo siguiente vamos a ir lo que es ajuste y vamos lo que es a a la última opción restablecemos formateamos todo y listo cuando reinicie no va a pedir ninguna seguridad ni nada por el estilo suscríbete activa la campanita dale like compártelo hasta la próxima vamos a ver